Hola chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a todos al primer episodio de Hunger Games en Mineplates. Yep, Mineplates. Es muy raro, hace mucho no juego en el servidor. Bueno, no mucho juego, juego bastante, o sea, bastante no, pero juego en su tiempo y eso. Pero grabar, buff, desde el antiguo canal no grabo esto que grababa mucho lo que era Snake, pero grababa no. Pero eso, me entendieron. Esto para mí. Estoy baneando en Hypixel, por eso no estoy grabando ahí, porque si no hubiese grabado en Hypixel para alguna peor cosilla. Pero no, Watchdog, el famoso plugin de Hypixel que es súper OP, me ha baneado. Later. Creo que podría matarte, pero bueno. Vale. Faggot. Nice try, bitch. Nice try, bitch. Al prefiero la espada de mar, o más. Puedo hacer block hit, si es el caso. ¡Es un muy block hitter! Ya está. Fui baneado a Hypixel y hice AP y todo el rollo y no me lo aceptaron. Es una mierda, pero es así. Y eso, tengo que esperar, tuve que esperar no sé cuántos días, este video no sé cuándo lo estaréis viendo. Pero eso, eh, creo que esperar bastantes días para ser de baneado. Bueno, siete días en realidad. No bastantes, o sea, los siete días son considerables. Mi historia no es para quedar una de aire, una de diamante, o yo qué sé. Ah, vale. Hombre, aquí es el arma de desencantamiento. No hay ningún jugador por aquí cerca. Ah, no, sí. Vale, todo el staff para mí. Eh, el barco lo puedo necesitar. Todo lo que es comida de este lado. Flechas. Uff, tengo muchas, eh, sopas para gilear. Si es el caso. Pero eso, eh, una mierda. Yo quería jugar en Hypixel. Me gusta más Hypixel que Minecraft, evidentemente. Ahí aparece el cofre, entonces... El cofro P. Por así decirlo. Y eso. Eh, no voy a acercarme tanto al cofre, voy a estar escondido para matar al que lo agarre, o el que intenta agarrarlo, o eso. Later. Later. Ok, rápido, rápido, rápido. Later. Oh, my God. No. Fag it. Vamos. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Uh. Estoy a poca vida, eh. Estoy a poca vida. Eh. Vamos a ver qué hay en el cofre, porque no lo he tomado. ¿Qué es eso? Uh. Bien, 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 bien. Me gusta, me gusta. Eh. This shit. Vale Buf, bastante skill, eh Bastante skills Vale Una sopa Me gusta El hacha, lástima que no lo puedo encantar a Charm Es una mesa de encantamiento Pero tengo nivel para armadura Me imagino Vale, lo que es Esto Protección, esto Protección, protección, ninguno No, bueno A ver, protección please O off O HAHAHAHAHAHAAHAHAYA Okey, vamos a ver You're so dead jajaja GG Bueno chicos espero que os haya gustado Bueno chicos, espero que les haya gustado el LOLTYSKILLS, en serio, LOL Espero que les haya gustado el juego, nos vemos en el próximo, a lo mejor lo grabó o yo que sé Pero este fue el primer episodio y eso, creo que les haya gustado y nos vemos en el próximo Chao chao, gracias por ver, y les gusta mi skin, está ok, me gusta mucho, es la que tengo en la foto de YouTube Chao chao, gracias por ver La familia